¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda Junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un Striker SR955HP Este radio se lo preparamos para nuestro compa 1028 Gambler A este Striker le instalamos una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo También podemos encontrar aquí el 1028 en la pantalla De igual manera a este radio le programamos 8 BC200, 8 Roger Vip al estilo de la BC200 en la programación original del radio Así es que puedes elegir los tonos, 8 tonos diferentes de BC200 en la configuración del radio original Vamos a escuchar los llamadores de entrada y al finalizar vamos a escuchar los tonos BC200 Al estilo BC200 que tiene este Striker SR955HP Este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 Este es el llamador de entrada número 3 Este es el llamador de entrada número 4 Este es el llamador de entrada número 4 Y este es el sexto y último llamador de entrada ¿Qué tenemos Ramírez? ¿Qué tenemos? ¡Santa madre! ¡Ahorita vemos qué pedo! Esos son los 6 llamadores de entrada en este Striker SR955HP Vamos a escuchar las músicas de fondo y esta es la música de fondo número 1 Esta es la música de fondo número 2 Esta es la música de fondo número 3 La música de fondo número 4 Esas son las 4 músicas de fondo Bien, ahora vamos a escuchar los llamadores, los Roger Beep al estilo BC200 A ver, vamos a escuchar el número 1 Aquí simplemente encendemos el Roger Beep Presionamos el micrófono y cuando soltamos Ahí tenemos el primer tono Este es el tono número 2 El número 3 Una característica del Striker SR655HP y el modelo 955HP es que puedes configurar un Roger Beep por canal Por así decir, podemos poner en el canal 5 el Roger Beep número 3 Y en el canal 8, el Roger Beep número 1 Podemos hacerlo totalmente al gusto Y los tonos se quedan guardados Tú puedes regresar a tal canal Y el Roger Beep va a seguir programado Aquí los programé del 1 al 8 Para que puedan escuchar los 8 tonos diferentes al estilo BC200 Ahí está el número 4 El número 5 El número 6 Este es el número 7 Y el octavo Ahí el bastante más conocido sería el 5 El lento y la versión super lento Si compras un Striker 955 o 655 aquí en Mr. XCV Shop Puedes obtener los Roger Beep al estilo BC200 sin costo extra Yo soy el Junior de Mr. XCV Shop Si te gustó este video no olvides darle like, comentar y compartir Hasta la próxima